Vuelve Vuelve Por favor, como estés, como sé, que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo Para mí es igual No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuelve, te lo imploro porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado Sin golas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo me has dado Ten piedad de mí Vuelve Vuelve Aunque vengas de Dios sabe dónde Aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos Para mí es igual No me importa No me importa lo que digan No me importa lo que has dado No me importa si estás limpia No me importa lo pasado No me importa lo que no me importa lo que sea Tú has ganado, ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir, desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado, ten piedad de mí, desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado, ten piedad de mí, desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado. ¡Gracias!